Comunicadoras, las más duras de toda la República Dominicana, ¿cuáles son? Por ejemplo, Mía Zapeda, una mujer moderna, ¿cómo es eso, una mujer moderna? Que tiene la palanca o palanca, o te la encuentras en la calle, ¿qué tú le dices? Tampoco ni la miro, ¿por qué es que tiene una palanca? Vamos a ver, por ejemplo, si te dice Ike, dime a ver papi. Dime a ver papi, ¿te gustó sentir lo que sentiste en la espalda? No. Dijo que yo tenía una palanca, yo se la pegué por detrás. Por ejemplo, te encontras tú, ese me hace peda, te está viendo ahí en la cámara. Usted dice, papi, yo quiero tomarme un café contigo. No, tampoco así. Tú estás en la calle, tú estás en la calle, te dice así. Papi, quiero tomarme un café contigo. Echa pa' allá, pa' no tener problemas. Y Mía Zapeda, por ejemplo. Sí, te voy a poner. Dile ahí, ¿qué debería mejorar? Prepararse un chingo. Prepararse un poco más. Tiene que estar de acuerdo contigo, mi amor. ¡Ah! ¡Me pongo! Bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán. Y la sección favorita del canal, mía, bienvenida. Tuya, papi, como siempre. ¿Cómo que como siempre? Como siempre, mi amor. Se han hecho viral unos comentarios tuyos diciendo que hay un youtuber que tiene novia. Y qué buen mozo y qué joven, y me han pegado a mí. Espérate, espérate. Vamos por partes. Tú tienes novia. Ajá. Tú eres joven. Sí. Un buen mozo. Un buen mozo, un tipo que se ve bien. Sí. Entonces, se podría decir, Carlos Durán, yo, óyeme, mía, cuántas veces te hemos visto en tu vida. Oye, te voy a decir algo, Carlos Durán. Cuando yo dije del famoso youtuber que fue nominado a Los Soberanos este año y que estuvo conmigo y que yo lo hago feliz porque le encuentro su punto P. ¿Entiendes? ¿Cuál es el punto P, coge? El que está dentro del asterisco en el a**o. O sea, de la p*****. Frena, frena, ajá. Ajá, entonces. Ok. Entonces, también cuando yo doy indicios, si la gente es inteligente, se van a dar cuenta que de todos los nominados, solamente hay dos que cumplen con todos esos requisitos. Ese es lío. Porque, por ejemplo, hay uno que es 100% gay, homosexual. ¿Cuál es ese? Santiago Matías. ¿Entiendes? Entonces, todo el mundo sabe que a este le gustan los hombres. Entonces, entonces, ese queda descartado inmediatamente. Porque una vez, en una entrevista que él me hizo, él me dijo, mía, tú te atreverías a estar con un hombre como yo. Y yo dije, jamás, nunca en la vida. Porque primero que todo, eres gay. Segundo, barrigón. Tercero, batiseco. Cundichumbo, mi amor, lleno de pelo. No califica. Yo estoy lleno de pelo y barrigón. Bueno, mi amor, pero es popi, bonito, es apetecible. De YouTube, el que te había hablado. ¿Con qué letra empieza ella? No, no voy a decir con qué letra empieza. Solamente voy a decir que solamente hay dos candidatos que pueden ser y entre ellos estás tú. O sea, que el otro. Empezamos. ¿Qué opinas de mí? ¿Cómo es el que te llama? Yoneiri. Yoneiri. ¿Usted ve televisión, por ejemplo? Sí. ¿Redes sociales también? Sí. ¿Comunicadoras? La más dura de toda la República Dominicana. ¿Cuáles son? Bueno. ¿Ira nombre ahí? No, no tengo ninguna en mente, comunicadora, no. Yo te voy a decir, no, hombre, ¿verdad? Y tú me vas a decir del 1 al 10, ¿y son buenos o no? Pamela Suel. No sé quién es, ¿no? No, pues si usted no sabe quién es Pamela, yo no sé. ¿Y quién es? ¿Y quién es tu color? Es que lleno de joven muchas. ¿Por ejemplo, mía Cepeda? Sí, ella está ahí porque tú sabes que es una mujer moderna. ¿Cómo es eso, una mujer moderna? Que tiene la palanca para adelante. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y por ejemplo, tú te encuentras a mí a Cepeda, una noche de pasión un día. Pam, ¿y cómo tú le entras? No, yo no le entro. ¿Cómo no le entro? No, yo no le entro. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Pues te la encuentras en la calle, ¿qué tú le dices? Tampoco ni la miro porque es que tiene una palanca. Y si un día, tú estás en la calle, ¿verdad? Ella dice, mía, este hombre está buen mozón. Y se te pega y te dice, dime a ver, papi, ¿qué es lo que? ¿Qué tú le dices? No, no le ignoro porque es que... Tú le ignora, por más que se te pegue. Vamos a ver, por ejemplo, si te dice que dime a ver, papi. ¿Qué diste? Dime a ver, papi. No. No le digo nada. Le ignoro. ¿Te gustó sentir lo que sentiste en la espalda? No. Miguel está fantástico y para público. Qué bueno. Él dijo que yo tenía una palanca, yo se la pegué por detrás. Creo que el estafador resultó estafado. Se está feliz, mi amor. Yo te veo muy contento. No, no, no. No, le ignoro, le ignoro. Mira, tócale la mano, tócale la mano. ¿Está nervioso? No, yo no voy a arrabar. Mira, mira, a mi llón, eh. ¿Qué gustó? Ey, mi hermano, de nada, por esa experiencia. Mi amor, sí, eso puede estar. Te voy a hacer pregunta de las presentadoras dominicanas, eh. Por ejemplo, ¿cuáles son las mejores, las más duras para ti? Miel, quina, loco, que en verdad Te voy a decir nombre para ayudarte Y tú vas diciendo, del 1 al 10, ¿qué tan duras son? Dale, dale Pamela Sued 8 Un 8, pasa, pero pasa con B Pasa Ok, Milagro Germán Es que es una señora, un 6 por ahí Mía Cepeda, por ejemplo Loco, el diablo, que relajo, un 0, un menos 10 Ay, el amor ¿Y por qué menos 10? No, loco, porque es que eso no son mi gusto ¿Qué tiene que cambiar, mi Cepeda, para que te guste? Nada, viejo No hay forma que te guste No hay forma de entrarle, realmente Te la encontraste en la calle Dime, papi, te sobo ¿Cuál es tu reacción? Nada, en verdad yo me espanto, loco, porque Ya parece un chuki, una vaina así, como un monstruo Por ejemplo, imagínate que esa cámara es mía ¿Qué tú le recomiendas a mía que se haga Para que no se le vea sacar otro, entonces? Nada, que Se ponga a decir que Botox, mi mierda, qué sé yo ¿Botox? Sí, creo que soy ¿El voto está bicha? Miel, quina ¡Corre, pe**o, corre! Escuché todo lo que dijiste, papi, de mí En serio Que parece que era No, no, que va ¿Tan duro o no? ¿Cómo así, mía? ¿Tan duro o no? ¿Qué te lo iba a decir? Dime todo lo que tú quieras, papi No, 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 no importa, me da la cámara Yo lo que estaba diciendo que me hace peda Es una representante en otro país Que está muy orgulloso de ella ¿Qué, hijo? Mira, si has hablado, el presidente estaba escuchando Eso es lo que estaba diciendo Que usted ha puesto la bandera en alto Una persona admirable, me hace peda, realmente Sí Que lucha por, que lucha Oye, lucha por la comunidad LGBT Un orgullo para nuestro país En realidad, todo lo que estoy diciendo es mentira Porque yo no lucho por la comunidad y por nada Mijo, un placer, hermano Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás Qué falso y mentirosos son los hombres No le quedan a ninguno Yo te voy a preguntar Acerca de diferentes comunicadores de aquí del país Para que tú me digas cuáles son los duros Y cuáles son los que están flojos ¿Te aporta? Claro Ok, vamos a suponer, Daniel Sarkos Adoro Ok, Hochi Santos Estamos con los Santos todavía No me gusta Hochi Santos ¿No te gusta Hochi Santos? Las risas y que... Me las hallo ridículas Ok, seguimos Vamos a suponer con mujeres Déjame pensar una mujer Por ejemplo, Jessica Pereira Sí ¿Te gusta Jessica Pereira? ¿Qué es lo que más te gusta de Jessica? ¿Cómo se ve? Y yo soy el enfermo Tiene un par de cualidades bonitas Y otra mujer de los medios Vamos a suponer, Mía Cepeda No ¿No te gusta Mía? Esa te la dejo a ti ¿Y qué es lo que menos te gusta de Mía? O sea, ¿por qué el rechazo? ¿Y por qué con Jessica así y con Mía no? Porque yo soy muy machista Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Tú eres muy machista Sí O sea, si tú ves a mí en la calle Fácilmente te le cuadran la trompa Ah, ahí sí ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? Si Mía viene Y te soba la espaldita Y te intenta, di que seducir Tú no caes en ese gancho No, claro que no ¿Tú sabes lo que hay ahí? Claro ¿Cómo tú le dirías? Que eche pa' allá Que se me despegue un ching Que se te despegue un ching Que se lo cobro contigo Claro ¿Y si intenta robarte, di que un beso? No, no ¿No imaginas? Dica Mía Cepeda intentando robarte un beso No lo va a lograr Y ya ¿Pero qué ha pasado? Me gusta tu corbata, papi ¿Te la vendo? No, no Va con mi personalidad Es más Va con mi outfit el día de hoy Ustedes han combinado Se puede decir que ustedes salieron juntos Grábanmelo los dos juntos ahí Mira, se puso el telolente Esto es una vaina como estilo top model No, no, está bonito Cógemelo una foto Sí La mano en la cintura Pegadito ahí, pegadito Esto es una vaina de estilo top model, ¿eh? Wait a minute Yo soy muy machista O sea, si tuve a mí en la calle Fácilmente te le cuadra la trompa Ah, ahí sí No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Mira, entonces ahora que la tiene de frente aquí a mí Mira, dale una vueltica para que le vea todo lo que hay Eh, hey Le tiraste un paneo bien con los lentes Sí, sí, sí ¿Qué es tu opinión entonces ahora? Sí, porque él no me conocía, ahora me conoce O sea, ya puede tener una opinión diferente, ¿sí o no, papi? Sí, puede ser Puede ser ¿Ha cambiado tu opinión ahora sí? Ya no me la deja a mí, ya la coge para ti ¿Cómo es la cosa? Tiene sesión operada, po' ¿Qué ofertón? ¿No te atreves a quitarle los plátanos? Lo único, los plátanos, los plátanos El plátano ya se lo quitaron No, no, sí Ya me he quitado en el plátano Pero tengo los plásticos de la po' No, no, no Soy un hombre comprometido Ya, para finalizar Mirando a mí a los ojos Quítotelo lento, por favor Sí Y mírame a los ojos Dale una última palabra a mí Que fue un gusto, un placer conocerle el día de hoy Déjale a ver tu hermosa sonrisa Aprecio este momento conmigo Un momento especial Un momento de ustedes Un placer conocerte Y... Nada Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Yo sabía que por ahí te venía ¿Qué es lo que es mi hermano? ¿Cuál es su nombre? Frío Tocanita, de este lado ¿Frío Tocanita? Ese nombre está bien, pero Usted está como en par Yo lo voy a atracar Una preguntita, mire por la cámara ¿Y qué fue? ¿Cuál es la pregunta? Venga, póngase aquí conmigo Venga Venga, breve, breve Presentadora dura de República Dominicana Presentadora de República Dominicana Ellos hay una cuanta Por ejemplo, la más dura de todita Ellos hay una cuanta aquí Dite dos nombres Aquí está esta muchacha Que es de San Cristóbal A mí se me fue el nombre de ella Yo te voy a decir nombres Tú me vas a decir si son duras o no Ok Jessica Pereira Es buena Es buena Es buena Nayoni Reyes Esa no la conozco Está bien Milagro Germán Es buena también Mía Cepeda Ella es ahí ¿Por qué es ahí? Porque tú sabes cuál es el problema de ella ¿Cuál es el problema de ella? La gente que por lo menos No le gusta su programa Pero ella Pero ven acá Ven acá Pero una preguntita Ven acá Oye, oye Si te encuentras conmigo en la calle Por ejemplo Y te da tu soba y te dice Diablo papi Tú estás lindo ¿Cómo tu reacciones? Eso depende ¿De qué depende? Oh, oh Como ella me sobra ¿Cómo me dice? ¿Cómo me dice? ¿Y te soba así? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, le gustó! Vi en estos días Una entrevista tuya Con este muchacho Muy buena Muy buena entrevista Pero mira Tú andabas de que rápido Hace 10 segundos No, andaba Andaba ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¡Ja, ja, ja! Ya no tienes prisa Ya no, ya no La diferencia entre Jessica Ferreira y yo Es que ella, mi amor Ha enseñado los labios Y yo no Ah, eso Yo por lo menos Tengo una parte de mi cuerpo Que no le ha mostrado el público Ella ya lo ha mostrado todo Ok, ok, ok ¿Te gustaría ver los míos? Ahora mismo Ahora mismo No estamos preparados para eso Mira, mira, mira Eso está ahí, mi amor Mira Eso ¿Te gusta lo que ves? Eso se ve ¿Qué guay? ¿Qué guay? Delicioso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Yo tengo que irme, pana De verdad Yo tengo Tengo alguien que me esté esperando Gracias, dale Papi No soy de esa gama ya Pero ¿Eso es de alta gama? No, no Eso es para otra gente Tú sabes, para otro público Yo no sigo a esa persona No sigo Uno que es más de tu público Mía Cepeda ¿Cómo así? Y eso gancho, mío Una que es de tu público No, de mi público No, de mi público No, de esos ganchos Que tú le estás tirando a los tigres ¿Qué le falta? A mí Cepeda Para ser como Jessica Pereira Dilo ahí Dame otra pregunta Que no voy a responder eso No, porque Por ejemplo Te encontraste Ese es mi Cepeda Que te está viendo ahí en la cámara Te la encontraste un día Te dice Papi Dime Que yo debo mejorar Para ser como Jessica Pereira Que te gusta tanto No, lo primero Que si me dice papi El problema ¿Por qué hay problema? No, porque no me puede llamar así ¿Y por qué no te puede llamar? No, porque así no Por ejemplo Jessica Pereira te dice papi ¿Cómo tu reacción? Ya, eso es diferente ¿Por qué me lo está diciendo la mujer? ¿Y mi hija? No, no, una mujer Pero si te sobo un día Y te dice papi ¿Qué problema? ¿Qué tú le das? Por eso te estoy diciendo que Oh Yo se lo dejo a ella Díselo ahí por ejemplo No me toquen No, está Ni Jessica tampoco me voy a topar Jessica tampoco No, porque tiene que tratarme con respeto Tú dijiste que era diferente Es diferente que me digas papi No que me venga soba Porque eso es una falta de respeto Está bien Pues te dice papi Yo quiero tomarme un café contigo No Tampoco así Tú estás en la calle Tú en la calle Te dice así Papi Quiero tomarme un café contigo Echa pa' allá Pa' no tener problema Acabo de salir de la cárcel Y no pienso volver No pienso volver No, Echa pa' allá Pa' no tener problema Porque yo lo respeto Ustedes Pero no voy con eso Ok, perfecto Ya Bien Exacto Ya Perfecto Pero para la próxima Estoy bien usada Que Jessica Pereira Está bien Pero para la próxima Hoy Para la próxima Si tú me vaso así Vamos a tener problema ¿Cuándo se dice El que el productor del programa? Ah, pues Y tú No lo so 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 Ok Pero ahora Él es Como fue que tú dijiste Que él el director Exacto Y yo soy la persona Si tú me vas a poner la mano Va a tener problema Es verdad No, ya Pero ya Es un relajo Es un relajo Como tú mi amor Lo he puesto yo En posiciones críticas Ah, muchachos como yo Pero no a mí Eso dicen mi amor Ya No, pero a él no le gusta Que lo toque Él dijo Es una parte Yo lo dije bien Claro Es una parte de respeto No me gusta Que me toque Es una persona Pero no me gusta Que me toque Oye lo que él dijo A mí no me gusta Que me toque Pero me gustaría Que ella me llame Papi Y me dijo Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Velo una al diez Para mí Ahora que la tiene frente No, yo te diría Que yo no voy a responder A eso Velo una al cinco Ah, por el que Otra pregunta Que tú entiendes Que no voy a responder A eso Está bien, mío Está bien Es tripeo Y tú lo sabes Cuídate, hermano Cuando te estás matando Esta noche me llamas Aguente Qué vaina Este es para todo tipo El público Anda Era Atención padre Este video no es para todo Por todo lado Así mismo Va a parecer una bocina Vamos a hablar Mujeres del medio Mujeres de la farándula Vamos a suponer Por ejemplo Yailin La más viral Como pareja para mí Sí No me cae, no No te cae No, demasiado Como su nombre Demasiado Viral Barrial Que se yo Muy barrial Para ti ¿Te gustan las mujeres finas? No, realmente me gustan las mujeres decentes No, tan exhibicionitas Tú sabes Por ejemplo Si tuve una rubia bonita Coqueta Reservadita Más o menos Sí Ahí si tú le entras Claro, mujeres decentes Pero esas mujeres Tan barriales Así como Por ejemplo Una Jessica Pereira Tampoco me llega, no Creo que no estás entendiendo el mensaje Tampoco te llega Coño Tú tienes la venta difícil No, es que Esa tipa ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Una mía cepeda Mira, ¿qué pasa? Creo que es muy obvio Que sí ¿Cómo que qué pasa? ¿Es una mujer igual que cualquier otra? Es que pasa Como que mujer Es una mujer igual que cualquier otra, líder Es un hombre Déjate de eso No, o sea Si tú y ella van a la intimidad No, es que no va a pasar ¿No va a pasar? No, claro ¿Qué tiene que hacer mía cepeda Para estar con un hombre como tú? Primero nacer de novia Y ser una mujer de verdad No moderna No, no moderna Pero si tú te dedicas Con un par de tragos en la cabeza Con un par de copas Sí, bro Soy derecho ¿Derecho como una flecha? Real Ni que te masaje Ni que los hombros No hay forma conmigo Ni que te toque No hay forma No hay forma de llegarte Coño difícil tú Pero imagínate Que te agarre la nalga Ay coño Papi Estoy atrojada De tomarme algo contigo En casita Tú, tu mujer Y yo, mi amor Ey, no ¿Qué pasa? No, no Pues algo así No sé, algo friendly Una cosa de chocolate caliente Con pan, tostado Algo normal Si sea decente Sí, algo normal No, está bien Uno comparte Como la gente Espera ¿Tú tienes foto de tu mujer Ahí en el celular Para que le enseñe a mía Para ver si mía la prueba? Sí, porque ya ella dijo Que tú te ve bien Entonces tú tienes que tener Una mujer que Tú califica, papi Sí, sí, sí No, y lo que mas me gustó Son las nalgas Porque me encanta Me gusta las nalgas De las nalgas De los hombres ¿Estás serio? Pero mi amor Yo estoy más buena que ella Mírame bien Mírame bien Mira 25 de cintura 90 de busto Mi amor Mira las nalgas Mira Toca si tú quieres No, está bien No, no No, no Solamente para que tú veas la textura No, está bien No, está bien Así solamente Para que tú veas la mochila Ahí, dale Vamos, con un dedito Ahí, ahí Ya, está bien Arrepiéntete Hijo del diablo Ahora mirando los ojos mías Despídete ¿Cómo así? Mirándome los ojos Despídete Bueno, pasen buena noche O buen día Como sea Un placer ver Cuáles son las mejores presentadoras De la república dominicana Qué difícil Yo te voy a decir Hombre Tú me vas a decir ¿Qué tal? Pamela Suel Yo le doy un día de 10 10 de 10 O sea, esa es la mejor Sí Edu Es buena, sí Alicia Ortega También Es buena Le doy un día también 10 de 10 Y también ¿Mía Cepeda? Ah, no, a mí no la veo mucho No di que de si te no ¿Cuánto de 10? Bueno, le doy un 9 Ah, pero ella a todo el mundo Bien Pero está bien un 9 Eso es toda buena ¿Y qué tiene que hacer mía Para en vez de ser un 9 de 10 Es 10 de 10? Nada No, no, no No, no No, por ejemplo Sí Te encontraste a mía Ajá Te hiciste para de mía Tienen una tarde ahí ya hablando Lo que pasa es que yo no veo mucho Programa de ella Ni nada de eso Ni nada Nada O sea, el papelazo es si Su programa Y eso Pero tú le doy tu 9 de 10 Tiene que Hay un día No, muchas veces Que A veces que el hábito Que debería mejorar Para hacer como Pamela Sue Díselo ahí Díselo ahí Ser más Eh, como Más ¿Cómo te explico? Me llamativa Así como Pamela Sue Más llamativa todavía ¿Cómo deciste? ¿Cómo te explico? Gracias 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 Mi amor Por darme Ay Gracias Me encanta Ser divertida Que vaina del carajo Que vaina del carajo Que vaina del carajo Cada quien tiene su cutico Por supuesto Ella está en la categoría de momias Y yo estoy mi amor En la categoría de momias Ay no, Pamela Tanto que la quiero Cada quien tiene su forma de intratuar Hablar, de hablar Es decir Todo Todo somos diferentes Esa opinión que diste De verdad Toma nueve de diez Gracias Para el carajo Se jodió Esta baila Gracias Ahora te voy a tocar La jalea TV de televisión Conoce a la gente De la televisión De aquí Algo 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 Por ejemplo Si yo le menciono Nombres Te me va a decir Que tan buenos son Como presentadores Ok Primero los varones Ochizantos Que tal Regular Regular Ah, por un tipo exigente Vamos a ver la mujer Entonces Milagro Germán Bien Bien Esa de gusto ¿Mía Cepeda? No ¿Por qué no? No ¿Qué no le gusta de Mía Cepeda? No sé Algo así No simpatiza mucho para mí ¿Por qué? ¿Por qué? No, así ¿No le parece a usted De las mujeres más bonitas De la televisión dominicana A Mía Cepeda? No ¿Por qué no? No, porque para mí No lo es Vamos a suponer Si, por ejemplo Usted está en la calle Trabajando Y Mía Cepeda se le pone atrás Y le dice Dime a ver papi Pegadito así ¿Cómo usted reacciona? Me voy ¿Cómo que se va? ¿Pero por qué? Sí, porque sí Y no le da ni un abrazo No, me voy de ahí Ah, por cierto Estaba siendo sarcástico O sea, por ejemplo Si yo Usted la encuentra en la calle Y ella le dice lo siguiente Hola papi ¿Eso te gustó amiguito? Hola papi ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Trabajador No se despegue No se despegue No muerde ¿De dónde vienes? De trabajar ¿Qué trabajas? Por ahí ¿Haciendo qué? Transportista por ahí Un abrazo Hombre Que está conociendo a Mía Cepeda Pero eso no fue lo que él dijo Que iba a hacer Eso no fue lo que él dijo Que él iba a hacer ¿Eh? Así, así ¿Para qué te digo que no sirve? Abraza rico Abraza rico Está bien Dígale que una cosa Lo que se ve en televisión Una cosa Lo que se ve en memoria Es de alción No mire para acá Es verdad Dale una vuelta mía De uno al día para mí De uno al día ahora No Diez, diez, diez Nos cuesta mucho creer lo que está pasando Usted había dicho que no simpatizaba Muchera tira un día Bueno, mi amor Un día, un día Lo que se ve en televisión Es una cosa Lo que se ve real Mi amor Le está viendo Una mega mami Ok Dele su abrazo ahí Yo tengo el número De ella ahí Oíste Ey, ey Oh, pero Y Oh, pero El don Y vea Que él no iba a salir huyendo Porque él Fui yo que escuché más Alcibrel Él dijo Bueno, él dijo Que iba a salir huyendo Pero ahora quería abrazo Y abrazo ¿Cuál es su nombre? Anderlin José Anderlin Sí, señor Anderlin, usted es un conocedor De la televisión dominicana Más o menos Yo no veo mucha televisión Por ejemplo Cuando usted veía ¿Cuál era el más duro de la televisión? ¿O más duro de la televisión? El Pachá Nunca me gustó mucho No, no No, no No, no Jochisanto Ah, estamos hablando ahí Sí Ese duro La Jocheta Él me temando en la ruta Mete mano en la ruta Claro Ok Eh Nayonis Reyes No te gusta ¿Por qué? No sé No me tripea mucho el contenido Jessica Pereira Más o menos ahí Y físicamente Jessica No, no Está bien Se ve bien Ey Ey Una grasa Alguito ahí, alguito Por ejemplo Mía Cepeda Tú lo dijiste Mía se queda Se queda para allá No Cepeda Ah, yo podía decir Que se quedaba para allá No, muchacho Si hay con piedra Dejemos esto ¿Aquí con qué? Con piedra Dejemos esto Así no Mía en piedra No, así no Así no Así no Pero así no Que yo estoy preguntando A gente Y te pregunto De mí Cepeda ¿Qué tú quieres que te diga De mía? Del 1 al 10 Cero ¿Por y por qué? Porque no llega ¿Qué es lo que tiene que mejorar Mía Cepeda Para hacer Como las que te gustan? Me vas a dejar En el aire así No, no Pero no tiene que mejorar Nada porque nunca Nunca se va a ver bien Para otros ojos Quizás si se vea bien Lo que son de su área Pero para el área de nosotros Por ejemplo Ese mía Cepeda Esa cámara ¿Verdad? Tú saliste a la calle Ponte de frente Te encontraste a mí Cepeda ¿Verdad? Me la encontré ahí Ajá Se acerca a la cámara Que ese es mía Te dice Papi Vamos a tomar un café Juntos Y te doy una sobajita Bueno Desde que me diga papi Una vez Así que lo que Sustos Que dan gusto No, no Porque yo no soy de ahí No me vas a papi De la distancia de allá Porque no somos de ahí Cuéntamelo Estamos bien Gracias papá Dios Que bueno ¿Qué es lo que? Un abrazo Dale ahí a mí No, no Yo estoy sudado Estoy sudado mejor Ay, porque está sudado Claro, demasiado sudado Ay, porque está sudado Está sudado Está sudado Dame el consejito Que quiero escucharlo Para ponerlo en práctica Sí, tú te vas a aconsejarlo Yo quiero ser tan apto Se le va Petitosa Como Jessica Pereira No, porque Esos son otros ojos Que te ven ahí No, no Yo quiero ser como ella Yo quiero ser apetitosa Sensual Bonita Inteligente Lo cuente ¿Qué tiene que hacer? Mía se espera Para ser como Jessica Pereira Dime Dime Que lo voy a poner en práctica Mediatamente No, de ahí no sé Para que se para caer No, bro Dime Dime Yo quiero saber Quiero ser como Jessica Pereira Oh, bro Caerle atrás Bueno, le voy a caer atrás Papi Me voy a llevar de tu consejo No, no En verdad En verdad En verdad En verdad Estás pasando Él se quedó Él se quedó sin palabras Hermano, un placer Mejores presentadores de la República Dominicana para ti, en tu opinión Nayoni Nayoni Reyes Sí Ok Del 1 al 10 para Nayoni 9 9, dura Sí Y exigente Porque la que más le guste 9 Sí Y Sandra Verrocart Sandra Verrocart Del 1 al 10 8 8 Sí Y de ahí vamos a poner Una Jessica Pereira Jessica Bueno 7 7 Sí Y Mía Cepeda Por ejemplo Bueno 7 Vamos a poner Jessica Pereira Y Mía Cepeda Van en 7 Sí ¿Qué tiene que hacer Jessica Pereira Y Mía Cepeda Para ser Como Nayoni? Bueno Es que eso depende Porque tú me dijiste Que era mi punta Claro Tu opinión En tu opinión ¿Qué deberían hacer ellas Para ser como Nayoni? No la siento suficientemente preparada Como ella No está preparada Mía Presarse Imagínate que esa cámara Es mía Ahí, ¿verdad? Ok Dile Mía Y Dale una opinión ¿De qué ella debería ser? No 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 Nada Que Que está haciendo un buen trabajo Pero Pero Yo no soy presentadora Pero Dile ahí ¿Qué debería mejorar? Nada Ay no Lo quiero decir Pero ¿Qué podría mejorar? Prepararse un chingo Prepararse un poco más Sí Estoy de acuerdo contigo Mi amor Esta historia Continuará De inmediato No 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 Perdón Perdón Yo tenía que ir a ver Temprano Oye Me encantó Porque me pusiste al nivel De Jessica Perreira Porque yo quiero ser como ella Así de De no sé Como así de sensual Bueno Lo único que no me gusta Es que Nayoni Es como Medincipia Entonces yo entiendo Como que Está muy preparada Pero yo soy Yo tengo más sabor que ella Pero respeto tu opinión Y gracias por eso Porque también me ayuda a superarme Siempre Yo te voy a decir nombre Tú me dices Si tú más o menos Sabes quiénes son Por ejemplo Nuria Piera ¿Tú sabes quién es? Ah, sí, sí, sí Del 1 al 10 Para Nuria ¿Qué tan dura es ella? Durísima A 10 Ya le caigo a una gente Y lo acaba Lo acaba Sí, sí, sí A todos ladrones Son duros en eso Es dura en eso Milagros, hermano Es dura La diva La diva La diva Es dura Es dura Mía Cepeda Mía Cepeda Mía Cepeda Esa No, no ¿Qué no qué? No la cuadro ¿Qué no la? No la cuadro No presenta noticias Mía Cepeda Mía Cepeda Sí, mire Tu celular Está por ahí Ah, yo lo tengo aquí Yo lo tengo aquí Déjame Enseñarte una fotito Mía Cepeda Tú ves Esa La rubia Ya Un vale igual que yo ¿Eh? Un vale igual que yo Un vale igual que tú Sí, sí ¿Qué es que tú quieres decir con eso? Los mismos Es un poeta Es un poeta No, pero así no, primo Venga acá, venga acá Ponte aquí Ponte aquí Por ejemplo Tú estás en la calle ¿Verdad? Pan Vamos hoy así Te encontraste a mía Te dice Dime papi Te ve lindo Y te da tu sobajita ¿Cómo tú le tiras ahí? Yo le digo Hablamos ahorita Hablamos ahorita Sí, sí Y ya Y por ejemplo Si ella quiere invitarte Como tú mamita Que yo te voy Iba equivando Igualito Pero y si te invito Un café, por ejemplo No, yo no tomo Si te da un masajito Aquí en los hombros Por ejemplo Me voy de ahí Me voy de ahí Te voy de ahí Sí, sí Si te doy un masaje Los hombros Lo da bien El masaje Me presento a mía Es dura, es dura Es dura Es que yo no uso Instagram Le dije Cuando yo le enseñé Una foto No fue lo que tú dijiste Que dura El duende verde lo hizo Yo no tuve nada que ver No, pues yo te dije Que en aspectos Son diferentes No, usted No, yo soy una mujer Memor Sutil Me gusta Hacer sentir bien A los hombres Editor, editor Ayúdame con el VIP Porque tengo que decir algo Que no es para todo tipo De público Como siempre lo busco Por todo Tengo que repetir Lo que el señor Tiene unos gran Lo que tú dijiste No, me lo quité Me lo quité Touchdown confirmed We're safe on Mars Ah, no Pues ya Carlos Porque lo puso mal Yo, yo Yo pregunte ¿Qué jugada fue esa? Usted no pregunte o no Vamos a chequear el bar Edición Por favor Yo creo que van a revisar La jugada Un bala igual que tú ¿Qué tú quieres decir con eso? Y el árbitro Está esperando Está aguardando Que le diga Para la gente del bar Lo mismo Que tiene ¿Me dijeron, eh? Mira pa' ya Mira pa' ya Me la de involucra Ya voló Es verdad Sí Ébolo Vuelo Esbolo Vuelo 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 Vaya dato perturbador Quiero un abrazo Aunque sea Un masaje Un abrazo Y la próxima cita Como Anda pa' el carajo Estoy feliz Y enojado ¿Cuáles son las mejores presentadoras Pa' ti? Mmm Jessica jessica pereira que te gusta de ella la forma que presenta la forma de ella también también sandra sandra verrocal es no diga de eso que no puede no puede decir que está bueno tiene su hombre no está bueno pero verla jessica pereira también un saludo para él y milagro excelente pero por ejemplo te voy a decir dos que te faltaron dos más pamela suelto bien bien y por ejemplo mía cepeda mira un hombre no presentadora no va en ese caso pero ahora ya es mujer no no sé qué tiene que hacer mía para llegar a jessica pereira que fue la que más te gustó no se estudia más estudiar más y por ejemplo si tú te encuentras en una discoteca están todas esas que todos mencionados está sandra está jessica pereira todas te están mirando pero la primera que se te acerca es mía cepeda te dice papi me voy por otro lado pero te dice papi te da una soba y te tengo un masaje que te gusta no nos vaya a topar oye no voy a topar mí no te deja topar y un hombre y en un lado buen que esto no está claro por la forma de jessica porque estudia más que yo me amore porque yo no sé lo que muestra eso los labios imagínate ay dios mío que eso es lo que le gusta a usted con la cabeza de abajo desde que lo que tú querías que un masajito de ella fuerte me pedirte no no que no no yo no pido masaje de mí ya no tú estaba diciendo que sí que existe un masaje que te gusta no 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 dice papi en un bar no fue tú me dijiste un masaje no 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 pero un abracito a mí a mí a pero yo amigo mío me dice que tú como que querías conocerla al teléfono a mí ya no ya yo la voy a conocer por televisión comprometida con quien con un con no me hagas hablar que puedes quedar mal yo no hay miedo dilo vamos a dejarlo así porque la otra empieza por favor y ya mi amor puedes quedar marcar yo no vamos a dejarlo ahí no sé para qué insistes si te gustaste mi vida y quieres unas cuantas pal de llamo llamo mucha ya sexta sexta séptima no importa a los cuantos likes con 25.000 y comenta debajo quién quieres para una próxima versión mía un placer gracias papi espero que se repita una tercera vez nuestro encuentro estábamos esta eta por favor ahora acabo a conocer pero está bueno es esta es 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 este